En más temas de seguridad, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en un nuevo operativo ejecutaron varias capturas en contra de sujetos dedicados a cometer delitos informáticos. Tras cuatro meses de investigaciones por parte de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía, se procedió a la captura de 22 sujetos de una estructura que hurtaba información personal para vaciar las cuentas bancarias. Mandándole un correo, un WhatsApp, donde le decían que necesitaba actualizar sus datos de su cuenta de ahorro y las personas, pues ellos les mandaban un link de un formulario, en algunos casos, que llenaban las personas y ellos ahí daban su información de sus cuentas en línea. Una vez obtenían la información, en cuestión de segundos realizaban las transferencias y los retiros, los cuales iban desde los mil dólares en adelante, por lo que serán procesados por los delitos de obtención y transferencia de información de carácter personal y hurto por medios informáticos. Los imputados se encuentran distribuidos en todo el país, en las cuatro zonas del país. La Unión, en Mexicanos, en San Martín, en San Jacinto, en Cojutepeque, en Aguachapán, en Santa Ana. Las autoridades llaman a la población a realizar las denuncias pertinentes si ha sido víctima de estos hackeadores de cuentas bancarias. Que no den su información de sus cuentas en línea o de ahorro, porque son cuentas personales. Son fácilmente víctimas de delincuentes de esta naturaleza, que sin escrúpulos se meten a sus cuentas. La Fiscalía va a actuar siempre que tengamos las evidencias en contra de todas esas personas que andan haciendo daño a personas honradas que con esfuerzo han hecho sus ahorros. El Gabinete de Seguridad, junto a la Fiscalía, no darán tregua a todos los sujetos que se dedican a este y otro tipo de delitos. La justicia será aplicada. Precisamente durante los últimos meses, la Policía y la Fiscalía General de la República han establecido coordinaciones para desarticular bandas de delincuentes cibernéticos. Las capturas de las últimas horas solo son producto de amplias investigaciones que buscan proteger a la población. Son decenas de capturas hechas por la policía y decenas de acusaciones fiscales. Y es que en uno de los casos más significativos, se procedió a la detención de un sujeto que habría cometido los delitos de hurto informático, fraude y estafa informática. La Unidad de Patrimonio de la Fiscalía dijo que con las acciones se resuelven casos por los mismos delitos ocurridos en municipios, como Mexicanos y otros del Departamento de San Salvador. También existen otros procesos resueltos por la Fiscalía. Se relacionan a delitos que atentan contra la niñez. Se trata de pornografía infantil. Y es que ocho sujetos fueron capturados a finales de febrero en un operativo para desarticular a una red que operaba en El Salvador y en toda la región. Las capturas y allanamientos se realizaron en San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla, Soyapango, Sonsonate y Usulután. Incluso también en coordinación con la Policía Guatemalteca, donde se realizaron operativos. Según detallaron las autoridades, la red a través de sus contactos en la región obtenía el material para ser distribuido en chats grupales, en los que también fueron encontrados varios números telefónicos de origen salvadoreño. También existen casos ya resueltos sobre estafas y otras modalidades a través de las redes sociales. Incluso la Policía Nacional Civil ha mantenido alerta a la población, informando, por ejemplo, de lo que sucede muchas veces en WhatsApp. Se tiene conocimiento que delincuentes escriben a personas al azar con un número extranjero y fingen ser un conocido, preguntando si saben quién es el que llama. En ese momento tratan de que la víctima asocie a alguna persona que conocen afuera del país. Comienza la estafa. La PNC informa que el delincuente manifiesta estar por regresar a El Salvador y que solicita ayuda, ya sea para recibir el equipaje o para enviarle dinero, por lo que exige una foto del DUI para supuestos trámites aduaneros, o piden también que se les deposite efectivo por medio de una remesa internacional. Por cierto, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de tres peligrosos pandilleros en San Miguel, acusados de intentar asesinar a un hombre en el cantón Las Lomitas del mismo departamento, además de otras personas. Los pandilleros detenidos corresponden a los nombres de Wilber Osmaro Urrutia Ortiz, Tomás Villegas Ulloa y Cristian Eduardo Portillo. La Policía agregó que en las próximas horas serán puestos a las órdenes del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel para que respondan por sus delitos. El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador citó a los acusados de asesinar a los padres jesuitas y sus dos colaboradoras para notificarles del proceso. A este llamado solo se presentó uno de los acusados y seis defensores de los implicados. El único de los acusados de la masacre de los padres jesuitas y sus dos colaboradoras que se presentó ante el Juzgado Tercero de Paz fue Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea, quien es acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y hurto calificado. Yo voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Juan Orlando Cepeda, Rafael Humberto Larios, Nelson Iván López, Joaquín Arnoldo Serna, Óscar Alberto León y Manuel Antonio Hermenegildo Rivas enviaron a sus abogados en su representación al tribunal para ser notificados, aunque sus defensores agregaron que analizarán el expediente. Y va a depender de esto y del análisis jurídico que nosotros hagamos para ver si lo presentamos o no. La Fiscalía busca dar justicia a las víctimas que fueron olvidadas por los anteriores políticos y aplicadores de justicia y ha solicitado que se decrete la instrucción formal con detención provisional por los cargos de omisión en el delito de asesinato, cómplice en el delito de asesinato, coautores, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo, además de hurto. En más información, La Hora del Niño, que es el único programa infantil que sigue vigente en el país y que ha formado a muchos profesionales de las comunicaciones, cumple hoy su vigésimo séptimo aniversario de Estar al Aire. Este es un proyecto de la Dirección de Medios Públicos que se transmite por Canal 10 y que contribuye con la educación y la cultura de la población. Integrantes de La Hora del Niño estrenaban su canción de aniversario que fue escrita por el artista salvadoreño Juan José Martínez. Celebran 27 años de educar y mostrar la cultura nacional a través de la pantalla de Canal 10. Además, lo que a mí me inspiró es que podamos aprender de tanta cultura y tener nuevas experiencias. Para mí, me siento muy orgullosa de pertenecer a La Hora del Niño. Ha formado a muchísimos niños y a muchísimos televidentes, que no solo entretiene, sino también educa. Y eso es algo muy importante, educar aprendiendo. Actualmente forma habilidades y destrezas en niños y adolescentes, talentos del país que sueñan con ser profesionales. Pues mis aspiraciones son a un mundo más mejor, un mundo en el que yo pueda ser una persona muy profesional, porque este programa me ha ayudado muchísimo a aprender nuevas cosas. La Hora del Niño inició un 4 de marzo de 1995. Sus primeros personajes fueron el cipitillo y el superamigo. Hasta la fecha, ha formado 13 generaciones de comunicadores, artistas y personas que han logrado triunfos en su vida. Hay muchos de estos niños y jóvenes que actualmente se desempeñan como profesionales de la comunicación en diferentes medios nacionales e internacionales y relatan que estar en el programa La Hora del Niño les sirvió como una semilla para descubrir ese talento hacia el periodismo, hacia la comunicación. La Hora del Niño es el único programa infantil que sigue vigente en El Salvador, cuyo objetivo principal es transmitir valores a las nuevas generaciones. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ha dado seguimiento al caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas salvadoreñas, hecho ocurrido en 1989 durante la Guerra Civil del país. El funcionario, desde noviembre del año pasado, emprendió una lucha para que se haga justicia por este crimen de lesa humanidad que los gobiernos de Arena y el FMLN encubrieron. Una serie de altibajos han pasado en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos mujeres salvadoreñas, masacre por la que muchos lloraron, se conmovieron y piden justicia, derecho que negaron a la población los partidos Arena y FMLN por más de 30 años, para protegerse ellos y sus dirigentes. Otro revés que sufrió el caso fue el pasado 8 de septiembre de 2020, cuando tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte establecieron que no debería de investigarse a los autores intelectuales de la matanza, quienes han sido señalados y la población ya conoce. El 16 de noviembre de 2021, el fiscal general de la República presentó un recurso de amparo en contra de la resolución pronunciada por la Sala de lo Penal. Rodolfo Delgado aseguró que como fiscal debía promover la búsqueda de la verdad en torno a los hechos que sucedieron en 1989, cuando un grupo de elementos de la Fuerza Armada cometieron acciones que mancharon a este grupo castrense. El 5 de enero de este año, la Sala de lo Constitucional falló a favor del amparo, con lo que se dio paso a la reapertura del caso contra los implicados, entre ellos varios exjefes militares y el expresidente Alfredo Cristiani. En la sentencia, se considera que la Sala de lo Penal tuvo como efecto la vulneración de los derechos a la protección jurisdiccional y a conocer la verdad, por haber aplicado injustificada e inconstitucionalmente una causa de extinción de la responsabilidad penal. En El Salvador, la población reclama el esclarecimiento de la autoría intelectual del caso y que se investigue la participación de los militares y del expresidente Alfredo Cristiani, caso que está en camino de hacerse justicia por el trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la República.